Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. ¿Qué pasa por aquí? Tenemos novelas loquísimas para uno de los mazos tribales favoritos de este canal, de los que más nos han hecho disfrutar y de los que mejores momentos nos han hecho pasar. El mazo de elfos tribal de formato histórico y mira que hace nada, hace muy pocas semanas comentaba que seguramente no iba a jugar más histórico e intemporal aquí en el canal porque la salida de esa nueva colección, Modern Horizons 3, que no es legal en estándar, hacía ya que la economía se fuese a convertir en algo ya muy excesivo para cualquier jugador normal de Magic Arena, pero es que resulta que han sacado dos cartas importantísimas para este mazo tribal de histórico y son infrecuentes o poco comunes. Una de ellas es Simbionte de Wirewood, que no es elfo, pero simplemente te subes un elfo a la mano y eso hace que puedas enderezar una criatura objetivo. Y esto es brutal en un mazo de elfos. Primero porque puedes rejugar el elfo que te ha subido a la mano y eso puede que te genere ciertas sinergias, ahora las comentaremos, y porque te endereza un elfo del cual seguramente has sacado mana previamente. Y es justo la otra criatura que han lanzado con esta expansión, que solamente es legal en formato histórico y en formato intemporal, no es legal esta colección, como os digo, la de Modern Horizons 3 no es legal en estándar, tranquilos, es la sacerdotisa de Titania, un absoluto histórico dentro de los mazos de elfos, que salió hace ya muchos años en Saga de Urza, allá por finales de los años 90, y que, bueno, dio un vuelco completo al mazo de elfos. O sea, los mazos de elfos hasta ese momento no habían sido nunca nada, hasta que salió la sacerdotisa de Titania, momento en el cual ya tenías un generador de mana absurdo y ridículo. Vale, diréis, bueno, ya teníamos aceleradores de mana. Sí, los he puesto en bloques, ¿vale? El mazo que tenéis delante de elfos, porque ya lo conocemos. Hay ciertos elfos que dan mana, hay otros elfos con utilidades, hay otros elfos... Ahora os vamos a comentar, ¿de acuerdo? Pero es que la sacerdotisa es solo de coste 2, y esa es la gran diferencia. Teníamos elfos de coste 3 que daban mana como archidruda élfico, y alguno más también por ahí teníamos. De hecho, había tres opciones de elfos de coste 3 que daban mana por cada elfo que controlas, pero es que la sacerdotisa es por cada elfo en juego, no solamente los tuyos, también los del rival contarían, cuidadito con eso, que eso puede que no sea baladí, y es solamente de coste 2, como digo, la sacerdotisa. Entonces, normalmente de segundo turno, si has hecho un místico, por cierto, esta carta que también sacaron en Magic Arena hace poco, hace poco entre comillas, esperamos, al principio no estaba en Magic Arena. Entre el místico élfico y el elfo de Janowar, normalmente puedes hacer de segundo turno elfo de coste 3, que da mana excesivamente, ¿no? Como es el caso de la archidruda. Pero si no tienes los aceleradores de turno 1, no puedes hacer archidruda de segundo turno. En cambio, ahora ya con la sacerdotisa, siempre puedes hacer acelerador de segundo turno, siempre y cuando tengas la sacerdotisa, claro, lógicamente, ¿no? Ya veis la sinergia, ¿no? Con el simbionte de Wireboot te subes cualquier elfo a la mano, cualquiera, ya, o sea, por ejemplo, saco mana de mi elfo de Janowar y me lo subo a la mano con simbionte de Wireboot, ¿vale? Y con ello, ¿qué puedo hacer? Enderezar una sacerdotisa de Titania, de la cual ya he sacado mana previamente, y volver a sacar mana. O sea, es decir, este mazo, esta nueva versión, hace que las cantidades de mana sean absurdamente altas. Entonces tenemos, como os decía, aceleradores de coste 1 y de coste 3, además de la propia sacerdotisa, además del simbionte de Wireboot que endereza a esos elfos, y luego tenemos elfos de utilidad, como son el Pastor de los Aureos, brutalmente importante, primero porque impide que tus hechizos sean contraestados, segundo porque hace que todos tus hechizos verdes no puedan ser contraestados, o sea, él mismo no puede ser contraestado, y tus hechizos verdes tampoco, ¿vale? Una vez que está en juego. Y luego, esto es crucial porque es lo que te da la win condition, pagando 6 de mana, convierte a todos tus elfos en un 5-5 base. Es decir, a ese 5-5 habría que sumarles los más unos más unos de los archidruidas u otras cosas, ¿no? Convierte todos tus elfitos en 5-5, ¿vale? Como mínimo, ¿no? Entonces, como en esta versión, es que la verdad es que esta versión es absurdamente poderosa en cuanto a la cantidad de mana que sacas, vas a tener una cantidad de mana ridícula, y también el maestro de la guerra élfico es pagando 7, da más 2, más 2 y toque mortal a todos tus elfos. Esto lo puedes pagar múltiples veces, puedes sacar 20-30 de mana en este mazo fácilmente, y, bueno, pues dopala tus criaturas a lo bestia, ¿no? Además de que el propio maestro pone elfos adicionales en mesa, llenando tu mesa de... tu lado de la mesa de criaturas, ¿no? Luego tenemos en el coste 2 también, por cierto, pero ya de, digamos, utilidad o ventaja de cartas, tenemos vigilante de veloz celeste, 1-1 alcance, no es la gran cosa, pero te da otro elfo automáticamente a tu mano, así que eso es bastante útil. Y la visionaria coronarbórea, que con tantísimo mana, pues va a ser fácil que te dé de robar unas poquitas cartas, ¿no? Además del más 1, más 1 que da tus elfos. Sinceramente, un más 1, más 1 a los elfos no va a ser demasiado relevante, ¿de acuerdo? Porque, ¿por qué más 1, más 1 si puedes darles más 4, más 4 con el pastor? O más 2, más 2 múltiples veces con el maestro de la cara défico. Al final estos más 1, más 1, parecen poca cosa, ¿no? Como digo, pero lo importante de esta carta no es el más 1, más 1, es el robar cartas. Y luego tenemos compañía reunida, que no es elfo, pero te va a poner siempre en mesa dos criaturas. ¿Por qué? Porque todas las criaturas de tu mazo... O sea, tu mazo son todo criaturas, excepto las cuatro compañías reunidas, son todo criaturas de coste 3 o menos, con una pequeña excepción, que es el behemoth casco cráter, que es tu win condition. A ver, puedes ganar pegando con los elfos a lo bruto, simplemente con maestro y con pastor. Pero es que si tienes 8 de mana, haces behemoth, también has ganado automáticamente y es más fácil incluso, ¿no? 5-5 prisa, más x, más x, y arrollar a todas tus criaturas, donde x es la cantidad de criaturas que controlas en un mazo, que son todo criaturas. Compañía reunida es muy buena. Yo diría que la mejor carta del mazo sigue siendo la compañía reunida. O sea, ¿el mazo existiría sin la compañía reunida? Sí. Pero es mucho mejor con la compañía reunida, porque contra mazos de control puedes jugar en torno a sus contrahechizos y en torno a sus removals masivos. Te esperas a final de su turno, si se ha girado para tirar una ira de dios, haces compañía reunida, y si no se ha girado, haces compañía reunida también, porque te va a tener que contrarrestar sí o sí. Entonces te da libertad para el siguiente turno, ¿no? Es una carta muy, muy abusiva. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejaré el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena. Sigue siendo una pasada, sigue siendo divertidísimo. Y esta mejora, en forma de cartas infrecuentes, no pide mucho. Comodines, todos tenéis unos pocos comodines comunes o poco comunes, ¿no? Así que, si ya tenéis el mazo de elfos, es una nueva mejora que recibe este mazo, sin apenas una inversión económica real detrás de ello. Vamos a por esas partidas. Bueno, vamos con la primera partida. Tenemos una mano inicial bastante interesante, con mucha aceleración de maná. Bueno, mucha aceleración de maná, pero de la pequeña, pero bueno, es suficiente. Y luego el pastor, ¿no? El Anictos, que... El Anictos está bien, pero al final, ¿no? Primer, segundo turno, pues no es la mejor carta en mano. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos la opción de... A ver, Llanura, Orador de los Cieros, ¿vale? Nos enfrentamos a un mazo de ganar vidas. Ey, ese robo lo cambia todo, porque nos permite hacer archiduidad de segundo turno, y en el tercer turno, con el Simbionte de Wireboot, y la Visionaria, uff, robar un montón de cartas. El rival va a ganar un montón de vidas, ¿vale? Eso os lo voy avisando. Aquí este bloqueo no es tontería, pero no podemos permitirnoslo, desgraciadamente. Venga, nos robamos un bosque, jugamos Archiduidad Elfico, y el siguiente turno es nuestro turno. El rival va a ganar muchas vidas con la Protectora de Almas, pero el siguiente turno, con Archiduidad Elfico y Simbionte de Wireboot, podemos hacer auténticas locuras. Vale, esto va a crecer mucho. Mientras no arrolle o vuele, podemos bloquearlo, y el rival ahí no hace nada más. Vale, perfecto. Vamos con esta pequeña Nictos. Este turno no lo vamos a enderezar, o sea, no lo vamos a utilizar para sacar mana. Voy a sacar mana en color o de ella, simplemente, ¿de acuerdo? De momento. Ahí está. Él va a ganar muchas vidas, esto va a crecer mucho. Supongo que Elfo de Llano Warme. Acabo de dar cuenta que la Visionaria Elfica tendría que haber jugado antes, ¿verdad? A lo mejor ahí me he equivocado. Bueno, no pasa nada porque vamos a tener mana de sobra. Sacamos aquí... Bueno, jugamos el Simbionte de Wireboot. Sacamos el mana del Archiduidad Elfico. Eso se resuelve. Vale, tenemos cinco manas en el pool. Dos de ellos van a ir para Visionar Corona Arborea, que la tendría que haber jugado antes. Lo he hecho un poquillo mal, pero tampoco pasa nada. Vamos a subirnos a la mano el Maestro de la Guerra Elfico. Cuidado con esto, ¿vale? Regresas a un Elfo que controlas. Enderezas la que te haces objetivo. A quien haces objetivos, a quien quieres enderezar, ¿vale? Y luego regresas a un Elfo de tu mano que va a ser el Maestro de la Guerra Elfico para rejugarlo de nuevo. ¿Vale? Él gana millones de vidas. Esto crece muchísimo. No pasa nada porque vamos a poder bloquear sin problemas. Y aquí la idea también es robar cartas con la habilidad de la Visionaria Corona Arborea. Vale, de hecho robamos un Elfo de No War. Es un buen robo. Él va a ganar millones y millones de vidas, desgraciadamente. Sacamos mana de nuevo de la Ciudad Elfico, que son seis manás. O sea, mana de sobra para hacer todo lo que queramos. Seguimos robando elfitos pequeños. Y el siguiente turno, fijaos con la mesa que vamos a tener, pues la victoria es prácticamente nuestra. Con 19 vidas que tenemos todavía. Aunque esto crezca a 14 a 14, 15 a 15 o algo así. Y le de volar de alguna manera, que no es imposible. Uy, mira, Behemoth para el siguiente turno. Si robásemos otro simbionte de Wirewood, podríamos volver a enderezar criatura, ¿vale? Esta también es la gracia, ¿no? Si robas un segundo simbionte de Wirewood, pues se la lías un poquito más. Nada, turno del rival. Muchos bloqueadores para su 13, 13. Ninguno con alcance, por cierto, por si le diese volar. Arrollar, bueno, podríamos salvarnos. Pero vamos, siguiente turno, que aunque queréis que ganemos. Con el Behemoth. Esto da un C de mana, por cierto. La Nictos, para eso se lleva. Sí, aquí el rival pone un 4-4 vuela, sigue ganando vidas, tiene 34 de vida, pero nosotros vamos a pegar seguramente 100, 200, 500, no lo sé. A ver, el rival se va a rendir, eso es lo malo. Como el rival se va a rendir, pues no lo sabemos. Pero estaría gracioso que no se rindiese, ¿no? Nos robamos una Sacerotisa. Vale, vamos a... Es que, ¿de qué hacemos? Es que da igual lo que hagamos. Venga, saco de aquí 10 de mana. Ahora, ¿vale? Hacemos compañía reunida. Ponemos en mesa, mira, visionaria más simbionte de Wireboot. El rival se va a rendir, obviamente, porque esto es bastante absurdo y bastante ridículo. Vale, sigue ganando vidas, esto va a ser 14-14. Pero es que vamos a pegar tan... Bueno, y sigue haciendo crecer estos bichos, pero es que nuestras Sacerotisa van a pegar mucho, pero que mucho, 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 mucho más de lo que él pueda soportar, digamos, ¿no? Se va a rendir, se va a rendir. De hecho, debería, quizás, atacar directamente. Se disparan dos veces las visionarias. Tenemos mana de sobra. No hemos jugado tierra de turno siquiera. Vamos a hacer la mayor burrada posible si el rival nos lo permite. Y ahora podemos llegar a pegar de 500 o así con todo lo que tenemos. Ahora mismo, venga, otro el fito de Janowar. Ahí, en principio, podemos seguir robando todo lo que queramos. Mira, vamos a sacar mana... Podemos enderezar, es decir, podemos aplicando la habilidad del simbionte, por ejemplo, ¿vale? Apaguemos con un mana de esos que todavía tenemos por ahí. ¿Vale? Entonces, ahora, por ejemplo, con un simbionte, nos subimos a la mano... Bueno, puedo sacar 16 de mana, ¿no? Mira, saquemos 16 de mana. Ahí están. Y así sigo haciendo cosas. Compañía reunida, ¿vale? Maestro, vigilante... Aquí el rival se va a rendir, obviamente. Bueno, aún no sabe que... No sabe que tenemos el behemoth casco cráter, claro. Eso lo cambia todo. Así que vamos a llenar la mesa todo lo posible y luego hacemos el behemoth casco cráter. Yo creo que vamos a pegar de 500 o 600, si no más incluso, ¿no? Vale, nos ha dado otra vigilante de velo celeste. Ni siquiera todavía. Y robamos dos cartas cada vez que jugamos un elfo. O sea, es decir, esto ya no se acaba nunca. ¿Veis? Estamos robando dos o tres cartas cada vez que jugamos criaturas. 22-22, 10-10. ¿Vale? ¿Cuántas criaturas tenemos en mesa? Muchísimas, ¿verdad? El foriano guard. Probamos otras dos. Y podemos todavía con dos simbiontes que tenemos en mesa que no hemos usado todavía, los puedes usar una vez por turno, por cierto, nada más. Cosa que no he mencionado, pero me imagino que lo habéis leído. Podemos sacar mana, muchísimo mana todavía, de nuestras criaturas. No hemos girado siquiera todavía. O sea, no hemos utilizado ni siquiera todavía el primer simbionte de Weirwood. Esto nos da otras tres cartas más. Y de hecho te lo subes a la mano de nuevo. Quizás el rival podría rendirse. Menos mal que no lo está haciendo. Vale, entonces. Enderezamos esa criatura y nos subimos a la mano pues otro de estos, una vigilante, que al final y al cabo es la que te da tres cartas cada vez que la juegas, ¿no? Volvemos a sacar mana, por ejemplo, del archidio de élfico. Tenemos 20 de mana. Jugamos maestro de la guerra élfico, por el cual robamos un par de cartitas. También lo he puesto en mesa para que a otros inviéramos a jugar ya el... Es que esto es hace eterno, ¿verdad? Si el rival no se rinde, podemos... A lo mejor se ha ido, ¿eh? A lo mejor ha tirado de cable. Estaría gracioso. No, porque está haciendo objetivo. O cree que no ha perdido todavía. Tenemos dos simbiontes. Vale, voy a jugar ya el... el de mod casco-crater porque si no esto se hace eterno. O sea, podríamos pegar de infinito. ¿Cuántas cartas nos quedan en el mazo? 24. Nunca he hecho un ataque de estos salvajes, pero mira, este vídeo no lo tenía pensado hacerlo así. Pero como nos ha atacado un rival que no se está rindiendo, vamos a continuar. Vamos a continuar hasta que el rival se rinda o nos deje atacar con todo lo máximo posible. Nunca he hecho un vídeo de estos. ¡Ataquemos de un millón! Pero si seguimos así, podríamos llegar a atacar un millón. Nos quedan 21 cartas en el mazo. Cuidado que estamos robando dos cartas por cada elfo que jugamos, ¿vale? No vayamos a liarla. No creo que vayamos a liarla, pero por si acaso. Vale, nos quedan cuatro manas en el pool, ¿de acuerdo? Vamos a volver a enderezar. Nos queda uno de los simbiontes. Tenemos otro simbionte en mano, por cierto. Muy pesado el tema de tener que aplicar todas las habilidades, todos los clics que te pide Magikarena. Podemos enderezar dos veces. Enderezamos a este y nos subimos a la mano uno de estos. Nos quedan dos manas en el pool. Voy a jugar... Vamos a sacar el maná. Jugamos la Vigilante de Velo Celeste cuando se resuelvan las habilidades. Con la cual robamos tres cartas porque son la propia Vigilante más dos Visionarias Arbóreas. No hemos jugado ningún Pastor de los Aureos. Sí, tenemos uno en mesa. No hace falta ni que lo juguemos. Nos canto ya 15 cartas ahí. Vamos a jugar este que nos da más elfos todavía. 15 cartas en el mazo. El segundo... Oh, doble Bemut, casco cráter. Venga, ya. Ya me he cansado. Vamos a hacerlo ya. Vamos a hacerlo ya. Atacamos con todo. A ver si el rival no se rinde. Y por cierto, una cosa que no he hecho. No he convertido en 5 o 5 mis criaturas. Podríamos haberlo hecho. No hemos dado más dos, más dos con los Maestros de la Guerra Elfico. Podríamos haberlo hecho. Tenemos todavía un par de... Un simbionte al menos que no hemos usado y podríamos llegar a usarlos. Nunca he hecho doble Bemut, casco cráter, pero puede ser gracioso y podríamos haber jugado muchas más cosas. ¿Cuánto pega cada elfo? Cada elfo pega 67. Vale, estamos atacando. Tampoco con tantísimas criaturas porque muchas de ellas tienen mareo, pero estamos pegando de 67 o 68, arrollando con cada una de estas criaturas. Podríamos haber seguido jugando más y más... O sea, nos quedaban 13 cartas en el mazo, cuidado con eso, no morirnos y tal, pero podríamos haber jugado otra doble Visionaria más que son más unos, más unos adicionales a nuestras criaturas y haber hecho pasar muchísimo, muchísimo, muchísimo más daño al oponente. Nada, no sé cuánto hemos pegado. Podríamos haber pegado mucho más, lo que decía, unos 600 o por ahí, aproximadamente, pues más o menos a ojo, he acertado. Bueno, primera partida para abrir boca contra mazo de la narvidas que no ha estado nada mal. Bueno, pues en esta segunda partida sí nos toca salir y tenemos una mano muy potente realmente con los dopadores nativos, elfos nativos que dan más poder a nuestras criaturas y la compañía reunida que nos da la ventaja de cartas. Y luego doble elfo de Danoguar barra místico élfico. Así que, como digo, una salida casi inmejorable. Obviamente no salgas con Pastor de los Aureos ni aunque el rival tuviese contrahechizos no sería importante, ¿no? Bueno, descarga galvánica, parece que los mazos con Modern Horizons 3 están cambiando bastante y esta carta se está jugando muchísimo. Además es común, en Pauper también se está jugando mucho. Bueno, ¿qué hacemos este turno? Yo creo que deberíamos ir con el místico élfico porque si robamos tierra podemos hacer compañía reunida al siguiente turno. Ya sé que perdemos la pegada o la posibilidad de ventaja en mesa del maestro de la guerra élfico pero ¿de qué te sirve la posibilidad de poner un token 1 a 1 si no tienes el maná? Lo importante es el maná. Vista prismática a buscar. Es una fetchland genérica para tierras básicas y sabia de la simetría. A ver, con el maná rojo que le queda si nos cae alguna chispita. El Pastor de los Aureos nos mata el otro elfo de Danoguar, el elfo místico. Así que el Pastor de los Aureos es útil porque nos protege de los contrachizos, si el rival tiene contrachizos, obviamente ni atacamos y volvemos a no jugar maestro de la guerra élfico porque lo que necesito es robar tierra para hacer compañía reunida y ganar la partida. Tus hechizos verdes no pueden ser contra... Maldita sea. ¿Me quieres dejar jugar compañías reunidas? Pues nada. ¿Necesitamos robar un par de tierras o no vamos a poder jugar esta compañía reunida? 17 vidas. Esta es buena también. Muy buena de hecho. Tiene un mana azul por ahí el oponente. No tengo mucho interés ni necesidad en atacar con el Pastor de los Aureos. Pero lo voy a hacer. No creo que tenga nada instantáneo así por un mana azul que pueda trastocar nuestros planes. Así que así crearemos sin problemas. Y nada. ¿Qué tenemos aquí? La iteración expresiva. Es que el dibujo me ha llamado mucha atención. Me he despistado un segundo y digo espérate, ¿qué está jugando aquí el oponente? ¿Qué es esa carta? No lo he visto nunca ese dibujo. Y Mago Zalidor de Almas sin mana rojo adicional. Primera vez en toda la partida que se nos ponen las cosas a nuestro favor. ¿Cierto? Estoy de obras en casa. Si se oye un taladro o ruidos de fondo ya sabéis que ya sabéis lo que pasa. ¿Vale? Sacerdotisa más simbionte es una combinación muy buena. No sé si hacer el Foyano Warro simbionte. Estoy dudando pero vamos a hacer simbionte y al siguiente turno metemos el P.E.M.O.D. Así que el siguiente turno pues prácticamente podríamos decir que hemos ganado la partida porque nuestros hechizos no pueden ser contra estados y tenemos una cantidad de mana ridícula. Tenemos 5 y 5-10 con la Sacerdotisa. Te puedes subir la propia Sacerdotisa después de sacar mana de ella por ejemplo. No, no porque simultáneo no podríamos hacer eso. Y otra iteración expresiva por parte del oponente no nos puede matar este turno con 14 de vida pero nosotros a él sí que lo ganamos gracias al B.M.O.D. Por cierto he visto alguna versión de Elfos que se está jugando ahora en formato histórico que no lleva el B.M.O.D. casco cráter pero yo sinceramente creo que con B.M.O.D. casco cráter va a ser siempre un mazo mucho mejor. Y diréis bueno también puedes pagar 6 y convertir tus criaturas en 5-5 y atacar y ganar. Sí. Vale, nos mata la Sacerdotisa o sea que bueno, podemos subirnos nada a la mano claro. Enderezamos por ejemplo el Maestro Laguerra Hélfico y nos subimos a la mano la Sacerdotisa al menos para poder jugarla. Por tanto no nos llega para el B.M.O.D. casco cráter. Bueno, si robamos tierra podemos dar más 6 o sea, podemos convertir nuestras criaturas en criaturas muy grandes. Bueno, pues nada no nos llega el maná ¿de acuerdo? Nos falta un maná para poder hacer la habilidad del Castillo de Corte del Haren. Así que nada Sacerdotisa otro Totem de 1 nos queda una febida. El rival se ha quedado un pelín entre comillas atascado de tierras y nada más pues lo atacamos de nuevo. ¿A qué partida más triste? No estamos consiguiendo la victoria que yo hubiese deseado ¿no? que habría sido este turno pegando de 30 o de 50 o lo que fuese ¿no? A ver ¿qué es lo que nos ha tirado? Nos ha tirado doble descarga galvanica efectivamente y doble rayo del hechicero doble iteración expresiva por eso tiene tantas cartas en mano y eso que ha habido una que no ha podido jugar ¿no? que ha sido el mago el mago zaridor de almas y nos queda 11 de vida nos podría matar ¿eh? o sea, por podernos esto tiene alcance por cierto a lo mejor no nos mata gracias a la vigilante que puede bloquear su ataque esto puede pegar perfectamente este turno P9 más tirarnos una chispa a la cara y nos mata ¿eh? pero tenemos un bloqueador un bloqueador que tenemos que usar vale, vuelvo a deciros si robamos una tierra más podríamos activar la habilidad del castillo del coto de Garen entonces claro no, tendríamos 5 y unos 6 sería suficiente para activar la habilidad del pastor de los aureos bueno, sobre todo si no nos mata la sacerotisa también ganamos claro así que estamos un poco a expensas de ello ¿no? pues nada, olvidaos solo tira chispas a nuestra cara el oponente le he dado a resolver todo hecho misclick ¿vale? tendría que haber activado la habilidad del simbionte para haberme ya subido la mano la sacerotisa ya ha sido un pequeño misclick no pasa nada no pasa nada porque al final acabamos ganando esta partida igualmente no bloqueamos aunque hubiésemos podido bloquear y bueno pues ahora o vigilante velo celeste o simplemente compañero unida que creo que es mucho mejor la compañero unida en general vemos que nuestras criaturas crezcan efectivamente de hecho van a crecer bastante con doble dopador y podemos enderezar la vigilante de lo celeste después de atacar además ¿vale? vamos a atacar con las criaturas que son suficientemente grandes ¿cate el ataque es letal? 3 y 3 6 y 3 1 y 4 sí, es letal atacamos con todo tiene que bloquear una de las grandes y pierde bueno partida tonta pero victoria de nuevo contra otro mazo de hechiceros bueno pues vuelve a salir nuestro oponente pero tenemos la salida guay la de segundo turno archidruida nos la vamos a quedar y vamos a ver si vienen esas sacerdotisas y esos simbientes de wirewood que son los que te dan esa explosión de mana loquísima como pudimos ver por ejemplo en la primera partida vale mazo de humanos no nos afecta en nada el centriera esperen bueno sí nos afecta si llegamos a tirar compañía reunida pero es una cosa que va a ocurrir cuando vayamos a ganar la partida probablemente y lo importante es que un mazo de humanos tiene pocas probabilidades de matarnos es el archidruida pensemoslo de la siguiente manera el mazo de humanos es un mazo orientado a hacer disrupción al rival en términos de costes adicionales ¿no? pues por ejemplo con talia o con centinela esperiano me da miedo el teniente de talia pero nosotros también podemos llenar la mesa de criaturas e ir chumbloqueando a las suyas ¿no? fácilmente ahora archidruida elfico en breve vamos a tener mana suficiente para que este pastor de alosaurios sea peligroso para él ¿vale? con doble archidruida pastor y doble místico élfico oye me están saliendo todo el rato místicos élficos vale esperan terminar cada acuerdo sus criaturas siguen creciendo no tenemos tantos bloqueadores y nuestras criaturas no son tan grandes aquí ya pega de 5 bajamos a 13 creo que el siguiente turno tampoco tendrá daño de tal es decir tenemos dos turnos por delante tenemos que robar algo todavía no nos sirve lo que tenemos a ver si hay suerte un castillo del coto de garen que no está mal para el siguiente bueno para este turno ya nos sirve claro podemos bajar la mano completa lógicamente sí bajamos la mano completa y el siguiente turno podemos intentar ganar la partida ¿no? nos quedan dos tierras más en mano hemos robado demasiadas tierras estaba pensando estaba echando cuenta si podíamos hacer que nuestras criaturas fuesen 5-5 o no no nos llega ¿no? lo hagamos como lo hagamos sacamos aquí 5-3 no nos llega no nos llega para para hacer lo que lo que me gustaría poder hacer lo que sí podemos hacer es atacar atacamos con el foyano guard supongo o podemos guardarlo para bloquear sus criaturas tampoco es ninguna tontería bueno tenemos un foyano guard para bloquear místico élfico el foyano guard atacamos de 3 y podemos bloquear al 3-3 de aquí o si esto es un 3-3 también vale siguiente turno siguiente turno representamos daño letal con estos 5 atacantes y el pastor de los aureos eso es obvio porque tenemos los más unos más unos de las archituridas nuestras criaturas serían 7-7 con que ataquemos con 4 de ellas sería suficiente pero lógicamente lo que necesitamos es jugar otra criatura más o una compañera unida o algo grande o un bemote siempre 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 llevamos dos copias de bemote casco cráter cada robo tiene solamente un 4% de que te salgan así que la probabilidad es relativamente pequeña los centinelas esperanos no nos afectan prácticamente y a ver si no tienen esto que es aquí me acaba de pillar por sorpresa ninja humano vuela si está atacando vale es solamente cuando juega con ninjitsu entonces era una copia de una criatura ¿no? tirada y atacando vale doble 4-4 son bloqueadores que nos quita del medio podemos comernos el ataque vale porque si robamos algo decente podríamos incluso pasar por encima de lo que tiene el oponente simbionte de wirewood ¿para qué sirve este simbionte? ciertamente para poca cosa la buena noticia es que él ya no puede atacar tiene 3 atacantes o sea 3 bloqueadores perdón nuestras criaturas son como máximo 7-7 como os decía pero lo que sí que tenemos que hacer o sí deberíamos hacer es al menos sí yo creo que lo vamos a hacer vamos a jugar el simbionte de wirewood no hacía falta que lo hiciésemos ahora pero podemos atacar por ejemplo con 3 criaturas ¿vale? atacamos con 3 criaturas simplemente para que él se vea forzado a bloquear y luego enderezamos alguna de ellas tenemos bloqueadores de sobra sí, está bien hecho está bien hecho sí el simbionte nos permite subirnos ay, no bloqueas entonces pierdes entonces pierdes porque pegamos de 21 vale, pues nada bien jugado amigo gracias por darme la victoria bueno es que no hay que menospreciar a los elfos porque los elfos te ganan domeneas él no podía hacer nada ¿vale? porque como os estaba comentando yo ataco con estas 3 si no bloquea ganamos la partida como acaba de suceder y si decide bloquear pues no pasa nada porque luego lo que hago es por ejemplo con el simbionte de wirewood enderezo este archidruida por ejemplo y me subo a la mano el elfo de Yanobar y lo rejuego de modo que tendría este para bloquear y este para bloquear y el siguiente turno en su turno si él se decidiese a atacar con sus criaturas igualmente yo tendría la posibilidad de pumpear mis criaturas de nuevo con el pastor de los oros y volver a convertirlas en 7-7 o sea una vez que teníamos el pastor la victoria estaba hecha bueno hemos ganado habríamos ganado si el rival no hubiese cometido este pequeño fallo con el simbionte de wirewood ¿qué es lo que significa esto? significa que que el mazo ha mejorado muchísimo gracias a Modern Horizons 3 y solamente hay que incluir unas pocas infrecuentes que son unos pocos comodines que no os van a suponer ningún problema me encanta este mazo desde el primer día que tengo este canal bueno desde que salió histórico para este canal realmente porque en Standard al principio cuando no existía histórico todavía no brillaba este mazo pero desde que salió el formato histórico en Magic Arena o sea hace ya 5 años lo hemos venido disfrutando y siempre nos ha dado grandísimas y divertidísimas victorias y espero que el vídeo os haya encantado como siempre tengo que dar aquí un saludo enorme a todos mis pequeños drugos que me saludasteis el otro día en Total Rumble tanto seguidores del luchador como compañeros de Ring muchas gracias a lo que muchos me lo comentasteis y me hizo mucha ilusión por cierto si estáis llegando a esta parte del vídeo y lo estáis escuchando ya sabéis quiénes sois todos los que me felicitasteis por el canal o me saludasteis por el canal o me hicisteis el chiste de te conozco de YouTube y cosas de esas muchas gracias a todos los del show de lucha libre y por supuesto a todos los también seguidores del público que me saludaron que también ven estos vídeos de Magic porque al final uno cuando hace el friki pues se junta con otros frikis y nos acabamos encontrando en ese tipo de eventos ¿verdad? así que nada muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego!